Mira, ¿café? ¿Cómo estás? Me siento como la primera vez que estoy con una chica ¿Tienes algo que confesarme? No, es literal No, chica ¿Cómo estás? ¿Cómo me veo? Hermosa Estoy bien Me siento más fuerte, más feliz No sé, como que tengo un terremoto en la cabeza Así es ¿Y cómo cuánto es en la escala de Víctor? Unos cinco o seis puntos Mínimo, ¿no? Ajá No te preocupes Para mí fondos ¿Diez puntos? Uy Destrucción Me destruyes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo quiero platicar ¿De qué o qué? Quiero atención Ay Bueno Dime Oye, es que pues nada, quería saber cómo te sientes De que le vas a contar a tu familia Pues mira La verdad sí estoy un poco nerviosa Pero no tanto Porque siento que en el fondo ya se lo esperan Ya nada más están esperando el momento en que llegue y les diga Mamá, Aurelia, hermanas, sobrinas Estoy profundamente enamorada de... Armando Armando, ¿qué haces aquí? Julia, mi amor No A ver, espérame ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Vine por ti Me regresé por ti, chiquita No sabes cuánto te extraño Me está muriendo ahí en España Espérame, espérame, espérame Porque está en ese momento y no es el lugar Espérame ¿Voy a venir con él? Sí Por favor Ya me va conmigo, Rosal Ven para acá Ven, camina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nomás llegó este imbécil y se sacaron de onda, ¿no? Pues no, tranquilita Todo va a estar bien No pasa nada Hola Hola, Hernán ¿Puedo pasar? Sí, pásale No te preocupes, ¿eh? No está Julia Se acaba de ir con su exnovio Novio ¿Su novio? ¿Qué pasó? ¿Necesitabas algo? Mira, quería ver si continuábamos con aquella conversación Que no pudimos terminar por mi culpa ¿Para qué? Mariana Te confieso que me sorprendió que me dijeras que eras gay Y bueno, me puse un poco nervioso Y ya no fui claro en lo que quería decir No quisiera que las cosas se quedaran así De verdad Eso Eso es parte de ti Y, mi amor, yo te estoy conociendo Ajá Entonces quería ver si me invitabas a cenar O si quieres, te invito yo Me sigues platicando de tu vida, de tu historia No, 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 no sé Ahorita tengo muchas broncas, la verdad Marianita Es solo una cena Déjame demostrarte que a un hombre como yo Con tan guapa hija Lo que menos le importa es la elección de vida O la preferencia sexual que ella tenga Ana, déjame demostrarte que soy digno de ser tu padre ¿Vale? Una cena Uf Gracias, chiquita ¿Qué? Es usted bien valiente Entonces vengo por ti Sí, aquí te veo Vale Cuidado el correcito Perdón ¿Me podrías dar el teléfono del bufete de Mercedes Aparicio? ¿Tan rápido problemas con la ley? No, no, nada de eso ¿Qué, qué es eso? Hay una agenda Ajá Pero ahorita te lo pongo ¿Y esto? ¿Sólo las ensaladas? Lo más pronto que puedas Sí, ya tenemos servicio Gracias Sí, para servir ¿Por qué no me dijiste que ibas a regresar? Quería darte la sorpresa, pero... Ya me quedé sorprendido Mira ¿Qué me quieres? A ver, hermano Tú no puedes regresar aquí Y pensar que las cosas van a ser como antes Que todo va a ser como si no hubiera pasado nada Y que todo está igual Que antes que te fueras A ver, a ver, a ver Las cosas como antes, me estás diciendo Tú eres la que te regresaste, ¿eh? Tú eres la que me dejaste allá ¿Verdad? Estabas solo ¿Te regresaste porque extrañas a tu familia? ¿O pasó algo? Digo, porque tu cabeza es muy grande Y maquina muchas cosas, ¿no? O... O hay alguien más Hay alguien más, ¿verdad? Dímelo ya ¿Cómo se llama ese cabrón? Ese cabrón se llama Mariana ¿Para una vez? Ah ¿Por qué te burles de mí? No me estoy burlando Es en serio Mariana y yo estamos juntas en serio O sea A ver Dime una cosa Por eso me trajiste a este lugar ¿Eh? ¿Por qué no te pudiera gritar Enfrente de la gente? ¿Quién te crees que eres, eh? ¿Por qué me haces esto a mí? Solamente quiero ser sincera contigo ¿Sabes qué? Yo lo que menos quiero es tu sacerdad, ¿ok? ¿Qué asco, cabrón? O sea, un poco frita, un poco hombre ¿Eh? Como para que tu libre es de lesbiana ¿Qué es lo que más me haces? Déjame, por favor Yo Yo no te quería lastimar Yo no quiero lastimarte Suéltame No me toques No te me acercas ¿Ok? Matica Sí te voy a contar Hola, señor Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ya andas vaconeada? ¿No? No Sepas bien Bueno, yo te quería comentar Porque cuando me planteaste la hipótesis Tienes que respirar más lento De que fueras gay Pues yo te contesté Que estaría contigo Con todo mi amor Y que te quiero Y te voy a querer igual Si lo eres, ¿no? Pero estuve reflexionando Tú me presentaste unas imágenes que Las interioricé Y sí, no No, no es fácil Como tú decías Y únicamente te quiero decir Que el camino que tú tomes Que la decisión que tú tomes Que hacia donde vayas Siempre Toda mi vida Te voy a acompañar Gracias, mi amor Gracias, mamá Solidaridad Esa palabrita que a veces nos suena Tan gastada Tan manoseada En discursos políticos Tiene a veces también un peso Y una profundidad como pocas Y si hay algo De lo que puedan Jactarse el desaparicio Es de una solidaridad Recia Y a toda prueba ¡Gracias! 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 Mercedes, te agradezco mucho Que hayas aceptado El caso de Renata Y que la hayas atraído A tu casa De verdad, muchas gracias Rafaela, Alma Muchas gracias Faltaba más, por favor No hay por qué Yo voy a intentar Hablar con Renata A ver qué puedo hacer Mira, te dejo Este número telefónico Todavía no me Tenía una cena Con Mariana Carajo, perdón Perdón Hola No estoy Deja tu mensaje Bueno Aló Mariana Marianita, ¿estás ahí? Mira, me surgió algo Inesperado Si estás Si no has cenado Me llamas Mariana Perdón Que tenía ahí una cena Con mi hija Se te barrió ¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras ¿Cómo no iba a venir? Tengo que pedirte perdón ¿Perdón por qué? ¿Por cómo me hablaste? ¿O perdón por todo? Perdón por todo, Julia Nada más discúlpame, por favor Ya, disculpado Pero entiende que esto no tiene nada que ver contigo ¿Sí? ¿Cómo? Pero te puedes ser muy tranquilo No puedo creer de verdad Que no puedas entender Que esto es otra cosa independiente a esto Es aparte, no tiene nada que ver Claro que tiene que ver, Julia Tiene que ver al 100%, entiéndelo Por mí eres lesbiana Odias a los hombres No, Armando Si estás muy mal No puedo creer que digas tantas estupideces En una misma frase De verdad, no te creas tan importante Por ti no soy lesbiana Ni soy nada, entiende Ubícate Es una fase Nada más, así lo entiendo Pero podemos superarlo juntos ¿Una fase? Sí ¿Qué juntos? ¿De qué me estás hablando? A ver, te lo voy a repetir una vez más Espero que sea la última vez Que te lo tenga que decir así Estoy con Mariana Porque quiero estar con Mariana Porque nos queremos ¿Entiendes? ¿Decidiste quedarte con Mariana? Ay, Liliana ¿Qué? Muchísimas gracias Por venir a arruinarlo todo ¿Ahora te puedes largar, por favor Y hablarnos en otro momento? No, Julia Te equivocaste ¡Chismosa! No, no, no Te juro que te equivocaste No, no es de chisme Piensa las cosas dos veces Julia, te estoy hablando Julia, piénsalo, por favor Mamá, mamá Es que está mal Ella tiene que estar con Armando Ella tiene que estar ¿Con quién? Se le dé la gana Punto y se acabó Yo estoy de acuerdo Tiene que estar con quien ella ame ¿Qué pasa, Liliana? A ver, ustedes quieren que sea feliz, ¿no? Obviamente Con Mariana no lo va a hacer ¿No se acuerdan lo que pasó Con los ciudadanos de la justicia? Justamente Es que le va a pasar lo mismo No le va a pasar lo mismo Ella fue muy valiente En platicarnos lo que pasó Qué bueno Me da gusto por ti, Julia Yo no les platiqué Ustedes me escucharon A ver, todos vamos a calmarnos Y quizás Armando tiene razón Él te maltrató Y bueno, tú te sentiste frágil Y decide estar con una persona Del mismo género Nada más porque la maltrató Lo opuesto, por favor A ver, mamá Ella estaba frágil Obviamente Mariana la sedujo Ya, Liliana, ya A ver, un momento, ¿sí? Un momento Hija ¿Tú eres feliz con Mariana? Eso es lo único que importa Que tú seas feliz Si tú eres feliz Nosotras todas somos felices Exactamente Y cuenta con todo nuestro apoyo, mi amor No entiendo Ya Quiero ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué dicen tu homicidía? Oye ¿Qué? ¿Tú eres muy bueno? ¿Tú quieres ver? ¿Por qué no me voy a ver? ¿Tú quieres ver? No entiendo Mucho gusto Estás con Mariana Voy a llevar Esadora a la disponibilidad ¿Tú quieres ver? Hiciste lo correcto.